¿Qué tan difícil fue para ti poner ese grupo? ¿Y cómo te sientes de ser el dirigente con tantas superestrellas a tu alrededor que casi mente muy poco lo que sí puedo decirle, sino la coordinación y cómo es la armonía entre ustedes? Son tres preguntas, eso. Ok, te la voy a responder en orden aleatoria. Lo primero es que la armonía está al 100. Los muchachos están totalmente entregados a lo que se llama el equipo dominicano. Los segundos fueron muchos meses de trabajo, no solamente por mí, sino el equipo de operaciones, liderado por Nelson, Mercado, Adiel, Scouts, muchas personas que tuvieron que ver con lo que es el conformar el equipo. Y por último, como me siento, ¿qué dominicano no se sentiría contento, honrado? Para mí es un orgullo, quizás, el más grande galardón que he recibido en mi vida entera, en mi carrera profesional, después de mis hijos en mi vida entera. Saludos, Rondi. Ketel dijo ayer que el equipo de Arizona le había pedido que jugara solamente segunda base. ¿Qué tanto cambia los planes que tenía el equipo cuando ya va a perder esa versatilidad y específicamente el tiempo de juego que Ketel podría estar recibiendo? En cuanto a lo del tiempo del juego, yo no te lo podría decir. Ketel, al igual que los otros 30 jugadores, son parte del plantel de jugadoras que van a estar disponibles para dar toda la corona. En cuanto a eso, yo me enteré ayer. Sí, ayer me llamó su dirigente, Torrey LeBow, y me dio las noticias de que no lo querían en la grama, que lo querían en la tierra. Limita muchísimo lo que podemos hacer en cuanto a cambios y cosas, pero a la misma vez, ¿sabes? Estamos contentos con tener a Ketel, quien es quizá, una cosa que mucha gente no sabe, uno de los mejores bateadores contra el piche zurdo, especialmente el piche zurdo, que tienen velocidad, que quizá es lo que nosotros podamos enfrentar tarde en el juego, y eso lo hace a él muy, muy valioso todavía. David Hernández, del Periódico Nacional. Rodney, ¿qué plan hay en caso de que las cosas se compliquen un poco? Y si este partido para ti significa uno de los de mayor reto en tu carrera. El partido no significa uno de los mayores retos en mi carrera, eso es lo primero. Lo segundo es cuando lleguemos a ese puente, nos vamos a cruzar, si estamos en problemas tempranos, tenemos un plan en lugar. No creo que lo primero que vamos a hacer es pensar en el plan cuando salga malo, pero el plan está hecho. Rodney, Moisés Mejía, del Periódico Hoy. Primero, te fuiste con Juan de Franco en segunda, a Dames en la banca, ¿por qué? Y segundo, Ketel Marte nos dijo ayer que Arizona, por requerimiento de Arizona, solamente podrá jugar segunda base, es decir que Dominicana se queda sin utility prácticamente. ¿Cómo puede también esto afectar el equipo? Tú no estabas oyendo lo que yo dije ahorita de Ketel, sácate el audífono. Bueno, primero que todo, vuelvo y repito, sí afecta no tener la versatilidad de Ketel. Lo de Wander, tenemos un grupo talentoso de infielder del medio, son Willy, el mismo Ketel, Jim Segura, un muchacho un poquito más veterano, lo cual están dispuestos a jugar en cualquier posición. Solamente juegan un selector, no puedo poner dos. Entonces tenemos el lujo de que tenemos dos de los mejores selector jóvenes en la Grandes Ligas, los cuales van a compartir junto a los demás lo que se llama la parada corta y en la segunda base. Rodney, ¿cómo está? Buenas tardes. Veíamos afuera el encuentro con Omar López, alguien que usted conoce en sus tiempos en Los Astros y que ha visto el desarrollo en paralelo de los dos en Grandes Ligas prácticamente. ¿Qué puede decir de quizás el compañerismo, pero la rivalidad que hay también sana, digamos, y las conversaciones entre ambos para este juego? No teníamos muchas conversaciones en cuanto al juego. Y Omar somos hermanos, nos criamos como dice juntos dentro del béisbol, una amistad de más de 20 años, 22, 23 años. Conozco su familia, he compartido bastante con su familia, he dormido en su casa, le ha dormido en la mía. O sea, somos hermanos, pero cuando digan play ball, entonces ya eso se acabó. Él lo sabe. Lo vi esta mañana. Vuelve y repito, mucha gente, es lo mismo con los jugadores. Los jugadores son amigos, todos somos amigos. Vamos a tratar de dar el mejor show para los fanáticos y que gane el mejor. Ronyx, las limitaciones que reciben los peloteros de las organizaciones de Grandes Ligas para participar en este evento, a tu entender, ¿tú crees que tiene que normalizarse para que el evento sea mucho mejor? Cuando tú hablas de las limitaciones, limitaciones son la mentalidad de los jugadores cuando tienen lesiones. Yo no he recibido ninguna llamada sobre Jeremy Peña, cuando el franco no tiene ninguna limitación, el guiradame no tiene ninguna limitación. Cuando tú hablas de limitaciones, son las guías de las reglas del torneo, que son como olímpicas, en cuanto a los picheos durante los primeros rounds, los segundos rounds. Esas son reglas que hay de que sí pudiera arreglar un poquito. Sí, todo tiene, como se dice en inglés, tiempo para improve, para hacerlas mejor. Siempre podemos hacer mejor trabajo. Yo creo que en cuanto a limitaciones de jugadores, si la pregunta que me hiciste fue de limitaciones de jugadores cuando tienen lesiones, claro que hay que limitar a los jugadores cuando tienen lesiones, cuando tú estás invirtiendo cientos de millones de dólares en un solo jugador, claro que van a tener limitaciones. Bueno, vamos a hacer lo que digan los equipos de grandes ligas, pero a la misma vez tratando de conformar el mejor equipo, poner el mejor equipo, el mejor producto en el terreno. Saludos Ronnie, José Antonio Mena, República Dominicana. Sandy Alcántara solamente 65 lanzamientos. ¿Ya tienen una idea de quién pudiera ser el pitcher para un relevo largo? En este torneo vamos a tomar los partidos como los partidos número 7. O sea, Sandy Picha y viene el próximo. Vamos a tratar de no abusar de lo que... Incluso tenemos un día libre mañana, lo cual podríamos maximizar los picheos de los lanzadores, como se dice, de high leverage los lanzadores, y me ayudan, el español se me está olvidando. Pero sí, vamos a utilizar a todo el mundo, todo el mundo está listo para salir a darla. En cuanto a eso de Multiplaining, yo no creo que ahora mismo estamos hablando de Multiplaining, estamos hablando de Sandy Salgan o de los 65 picheos, y después viene el próximo hombre. Tenemos un grupo de hombres disponibles que pueden hacer el trabajo. Buenas tardes. Ronnie, ¿te sorprendió de alguna manera que Venezuela haya elegido a Martín Pérez como lanzador? Sabemos que Sandy quería enfrentarse a su ex compañero de equipo, Pablo López. ¿Y cuál sería el plan que tiene el equipo de Dominicana ante Martín Pérez? Primero que todo, Sandy sabe que no todo en la vida es como tú quieres, y todos lo sabemos que es así. No, el plan, si te digo el plan pierdo, no puedo decirte el plan. No, no, tú sabes, Martín es un lanzador competitivo, bueno, un lanzador de grandes ligas, el cual le merece mucho respeto el reino de nosotros. Nos la puso un poquito difícil porque nosotros pensábamos que era García que iba a abrirnos, Pablo. Pero, a la misma vez, que lo dije ayer, y por lo digo, Martín es un pitcher y el cual le lanza mucho mejor a los partidores de derecho que a los izquierdo. Entonces vamos a tratar de sacar los temprano del juego, ese era el plan, tratar de sacar los temprano del juego y entrar al golpen. Y tratar de no llegar al golpen a los surdos de ellos, que tienen atrás de golpen como Alvarado y Quijado. Gracias a usted.